Para ti que te gusta el buen vestir, en Aispuro Imports tenemos los zapatos de vestir y de trabajo para caballero, traídos desde León, Guanajuato. Estamos echando la casa por la ventana. No dejes pasar las ofertas de temporada. Ven y aprovecha nuestras especiales. Encobijas, botas de vestir de las marcas más reconocidas. Contamos con una amplia variedad de sombreros de vestir y de trabajo. Ven y visítanos. Atendemos también a mayoristas. Buen gusto, calidad y buen servicio nos distingue. Aispuro Imports. ¡Gracias!